A continuación, discurso de orden a cargo del magistrado doctor Juan José Mendoza Jóver, segundo vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia. Se designa una comisión integrada por los ciudadanos magistrados Jané Madrid y Guillermo Blanco, quienes acompañarán al orador de orden hasta el podio. De esta manera se da la apertura de las actividades judiciales del Tribunal Supremo de Justicia correspondiente al año 2019. Ya escuchaban al magistrado, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, cuando reiteraba el reconocimiento absoluto y sin vacilación al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para un segundo mandato constitucional correspondiente al año 2019-2025. Ha dicho también que desconocen cualquier pretensión de usurpar el cargo, el poder ejecutivo y deburlar la voluntad popular y la ruptura del orden constitucional. Esto ante las pretensiones de dirigentes de la oposición y de la Asamblea Nacional en desacato. Ciudadano Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadano magistrado doctor Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Mucha fuerza, presidente. Nos asiste la razón histórica y nos asiste la moral del pueblo. Doctor Tarek William Sapp, presidente del Consejo Moral Republicano y Fiscal General de la República. Doctora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Compañeras magistradas y compañeros magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor Elvis Amoroso, contralor general de la República. Doctor Alfredo Ruiz, defensor del pueblo. Constituyente doctora Cilia Flores, primera combatiente de la República. Nos asiste la razón histórica, nos asiste la moral. Patriota. Doctora Adelcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República y demás vicepresidentes sectoriales, ministras y ministros del Poder Popular, integrantes del Gabinete Ejecutivo. Doctor Reinaldo Muñoz, procurador general de la República. Doctora Carmen Marisela Castro, defensora pública general. General en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y demás oficiales generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dignos herederos de Simón Bolívar. Excelentísimos señores embajadores, honorables encargados de negocios y representantes del cuerpo de diplomáticos acreditados en el país, bienvenidos. Doctora Luis Estela Morales, La Muñoz, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Magistrados de mérito de nuestro máximo tribunal. Magistrado Marco Medina Sala, vicepresidente de la Sala Político-Administrativa e inspector general de tribunales. Doctor Jesse Arias, director ejecutivo de la magistratura. Doctor Gustavo Amoni, director general de la Escuela Nacional de la Magistratura. Secretaria de Sala y jueza del Juzgado de Sustanciación de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Juezas rectoras y jueces rectores. Presidentas y presidentes de circuitos judiciales penales de cortes de apelaciones. Juezas y jueces superiores de instancia y de control e itinerantes en las materias contencioso-administrativa, contencioso-tributario, civil, mercantil, penal, agraria, laboral, logna, violencia de género y penal municipal de las diferentes circunstancias judiciales. Distinguidos invitados especiales, apreciados familiares que me acompañan en el presente día, representantes de los medios de comunicación social, señoras y señores. Largo el vocativo. Traigo un saludo especial desde el alma de los pueblos de Trujillo. La bendición de nuestro santo José Gregorio Hernández y de nuestra señora de la paz, patrona del Estado, hoy en su día. Las bendiciones que también nos mandan todos los pueblos del sur del lago de Maracaibo, que con su fuerza y su historia y el retumbe de los chimbángueles de San Benito, nos protegen en estos tiempos de patria. Son tambores de la guerra que hoy le cantan a la paz. Petróleo y patria, petróleo y paz. En marzo de 1974, un alférez, en los tiempos de toma de posesión presidencial, dijo al ver la llegada del nuevo mandatario, quisiera que algún día me tocara llevar la responsabilidad de toda una patria, la patria del gran Bolívar y mía en último término. En junio del mismo año, ese mismo alférez nos relata, vi a los pequeños con inmensa tristeza, con su abdomen voluminoso, de seguro lleno de lombrices de tanto comer tierra, descalzos, desnudos. Con un cuadro así, siento como hierve la sangre en mis venas y me convenzo de la necesidad de hacer algo, lo que sea, por esa gente. Comienzo mis palabras con esas frases inmortales del comandante Chávez, tomadas de su libro en su época de cadete de la Academia Militar. Lo hago con el sentimiento que me une y que nos une a este gran ser humano, venezolano ejemplar, que no sólo tuvo el coraje de dar un paso adelante 25 años después, sino por el hecho de haber sido un hombre que marcará el destino de los próximos 70 o 100 años. Siempre estaremos conectados con la historia que es latinoamericanista, bolivariana y profundamente antiimperialista. Por eso, las gestas de hombres de la talla de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, el Negro I y todos nuestros próceres, de las madres, esposas, abuelitas que acompañaron a nuestros soldados con sus oraciones y su valor en todas las batallas por la independencia. Eso nos obliga a tenerlos siempre muy presentes. Estos son tiempos de patria. Estos son tiempos de retos. Estos son tiempos de independencia por hacer. Estos no son los tiempos del Capitán América. Estos son los tiempos de los pueblos, con el comandante Bolívar, verdadero Capitán de la Libertad. Años 70. Petróleo y patria. Veníamos en los 60 de una década de persecución criminal contra hombres, mujeres y niños sin importar edad o condición por el simple hecho de pensar distinto. Es que el mundo estaba revuelto. Por un lado, media humanidad tratando de salvar al ser humano, de devolverle sus valores. Más de medio planeta muriendo de hambre. Y por el otro, un mundo persiguiendo un sueño de riqueza fácil, la explotación del hombre por el hombre. En fin. Razón tenía Celso Melo. Cuando alertaba que los gastos en perfumes o en helados en los Estados Unidos o en Europa serían suficientes para atender las necesidades sanitarias y nutricionales de todo el mundo. En esos años 70, Europa y Estados Unidos necesitaban replantearse su geopolítica interna y externa. Europa apuntaba hacia la unificación y requería una sostenibilidad energética barata, pero que fuese colonizable. No aprendieron la lección del generalísimo Simón Bolívar, libertador. El Medio Oriente, proveedor de energía, no disponía de reservas para 50 años. Estados Unidos, en esos años 70, se había planteado, entre otros, el plan Andes 2020, que no era otra cosa que desmembrar a la América Latina y convertirla en una multiplicidad de países surgidos como producto de acciones separatistas entre pueblos y con un solo objetivo, apropiarse de la fertilidad de los suelos, del agua dulce, de sus mares, la biodiversidad, la energía, su potencial mineral y la ubicación privilegiada para el desarrollo espacial. Plan Andes 2020 es la doctrina Monroe de estos tiempos. Querían crear el gran Estado Federal Amazónico con las Amazonías de Brasil, Venezuela y Colombia, apoderarse de las Guyanas a quienes siempre han considerado sus colonias. Cada país de Centro y Suramérica iba a pasar por procesos separatistas durante esos 50 años. Que los pueblos se enfrentaran y mataran entre sí era y es su objetivo más catastrófico. De ahí la xenofobia y la secesión territorial. De ahí un paso a las guerras civiles. En nuestro país estaban por vencerse en esa década los derechos concesionarios otorgados por la reversión petrolera convenida en 1943. Para los intereses de Europa y Estados Unidos el control del petróleo venezolano no podía escaparse de sus manos. Ya tenían siete décadas disfrutando de concesiones petroleras en una Venezuela capturada al servicio de intereses transnacionales. Venezuela daba sus primeros pasos en geopolítica petrolera para la defensa de sus intereses. Para los años 60 ya habíamos fundado la organización de países exportadores de petróleo y apuntábamos hacia la nacionalización del mismo. Pero en mayo del año 1974 tiempos del nuevo mandato presidencial recordemos se instaló una comisión de alto nivel para la reversión petrolera que tuvo como trabajo final una ley que reservaba al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos y abría los caminos a una nacionalización beneficiosa para el pueblo venezolano. Eso hubiese cambiado nuestra geopolítica. Era la gran oportunidad para reivindicar al pueblo venezolano en el manejo soberano de su principal recurso el petróleo. Y cerrar definitivamente esa triste historia autorizada por Gómez de entregarle a las transnacionales el manejo absoluto del petróleo venezolano. Pero esa historia con aquel nuevo presidente en 1974 no cambió para bien cambió para mal pues ese mandatario sorprendió y no lo voy a nombrar por respeto a ustedes con la presentación totalmente desvirtuada del propósito inicial del rescate de la soberanía petrolera y con la complicidad del parlamento de entonces presentó para su promulgación una ley orgánica petrolera que le dio continuidad al mismo esquema del manejo del petróleo desde los principios de Gómez. Fue un maquillaje de nacionalización petrolera. Ese gobierno optó por una nacionalización concertada con las transnacionales y para nada se tomaron las previsiones para la comercialización de nuestro petróleo ni el desarrollo de tecnologías propias y terminaron convirtiendo a todas las empresas transnacionales existentes en filiales de petróleos de Venezuela que crearon en 1975. El resultado fue la gran hipocresía. La Creol pasó a llamarse La Goven. La Shell pasó a llamarse Maraven. La Móvil Ya Noven. y las otras 10 filiales con nombres terminados en VEN para tratar de convencernos de que eran empresas venezolanas. No manejábamos soberanamente ni la exploración ni la explotación ni el procesamiento y mucho menos la comercialización de nuestro petróleo. Nos hicieron creer que la faja petrolera del Orinoco o Hugo Chávez era barro con esencias de hidrocarburos a la cual llamaron orimulsión. Para nadie es un secreto. Que esa gran hipocresía petrolera ese maquillaje solo sirvió para contribuir al crecimiento de la industria estadounidense que se llevó nuestro petróleo prácticamente regalado y nos los devolvía procesado en carros perfumes zapatos y otras elegancias que obnubilaron a más de una generación haciéndonos creer que el petróleo nos daba riqueza fácil y que no era necesario el desarrollo endógeno o propio. Eso sí a cambio del endeudamiento social y económico más sangriento de la historia contemporánea venezolana. La década perdida como le han llamado recuerdan el Tabarato de Amedos fue utilizado como una estrategia comunicacional que afectó culturalmente a más de dos generaciones y que nos desvinculó afectivamente a un elemento estratégico para nuestro desarrollo el petróleo y lo que él significa. Pues bien la realidad se hizo evidente catorce años después cuando aquellos niños ya hombres aún con sus panzas llenas de lombrices alzaron su voz y su grito de patria en el año mil novecientos ochenta y nueve. No fue casualidad que muchos de ellos murieron por las balas asesinas de aquel mismo hombre que tomó posesión presidencial en el año mil novecientos treinta y cuatro no fue casualidad. Eran tiempos de rebelión popular y tres años después el ejército libertador renace de la ceniza y da su paso al frente el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos. Y ese alférez soñador ya hecho comandante y digno heredero de nuestro ejército nos dio luces y con su ejemplo de valor sembró la esperanza vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Quienes detentaban el poder no entendieron el poder del pueblo al contrario lo irrespetaron por decirlo menos. Terminaron entregándonos al Fondo Monetario Internacional y contribuyeron notablemente a que nuestro principal recurso durante los años ochenta y noventa estuviese prácticamente regalado. Europa necesitaba reconstruirse unificarse y que mejor que el aporte venezolano con un petróleo regalado. Estados Unidos apuntaba a un consumo excesivo de alto costo ambiental para el planeta orientado a una poderosa maquinaria industrial militar y el endeudamiento interno y externo más asombroso de la historia con una moneda sin sustento real. Venezuela y sus recursos su tabla de salvación. ¿Por qué hago referencia a estos hechos históricos? Porque Hugo Chávez es una razón de fondo. Porque es un pensamiento avanzado en política en geopolítica en doctrina constitucional y en geoderecho. Venezuela llegaba al final de los años noventa a un punto crucial para su historia. Ocedía su soberanía y se sumaba al plan Andes 2020 olvidando en consecuencia su esencia como país su independencia y por ende su historia entregando sus riquezas y su futuro o rescataba su dignidad nacional y retomaba las banderas de libertad inspiradas por Simón Bolívar. Fue ese Alférez hecho comandante y presidente quien tuvo la visión de cambiarnos la historia gris por una historia bonita llena de esperanza y lo más importante en manos del pueblo. Por eso nuestro pueblo hizo presidente a ese Alférez soñador que en el año noventa y nueve lo convirtió para la eternidad y para nuestra historia constitucional en el primer constituyente de la república como lo fue Bolívar en los tiempos de nuestra fundación patria. Entendió el momento político entendió el devenir político. Chávez a la altura de la doctrina constitucional más avanzada invocó al poder constituyente para brindarnos la posibilidad de organizarnos políticamente y ordenar en lo jurídico todo el sistema normativo venezolano. Entendió que el poder constituyente es previo al derecho porque pertenece al mundo de la política y no al mundo del derecho. Siempre nos dijo con Dios primero con Bolívar y con el pueblo siempre y hasta siempre. Chávez amó como a nadie a su pueblo y el legado de nuestro padre libertador. En la llegada a la decimoséctima cumbre iberoamericana en Chile refiriéndose a Bolívar dijo tú forjador de historia maestro yo lo digo sin complejos tú eres padre de los revolucionarios de este continente tú eres el padre nuestro. Razón tuvo Hugo Chávez en inspirarse en Bolívar y visualizar la necesidad de refundar la patria frente a las pretensiones de fragmentación territorial planificadas por los hacedores de la guerra en el mundo. Bolívar y Chávez nunca fueron convenientes para los centros de poder neoliberal retaron al destino a favor de los pueblos ambos en la historia son nuestros padres constituyentes. cuantas cosas dijeron dicen y dirán del pensamiento de Hugo Chávez a Bolívar le hicieron lo mismo fíjense que lo llamaron el peligroso loco del sur tal como lo recuerda Isvan Mesaros 200 años atrás en Angostura se atrevió a decirles a las monarquías imperiales un gobierno republicano ha sido es y debe ser el de Venezuela sus bases deben ser la soberanía del pueblo la división de los poderes la libertad civil la proscripción de la esclavitud la abolición de la monarquía y de los privilegios necesitamos de la igualdad para refundir digámoslo así en un todo la especie de los hombres las opiniones políticas y las costumbres públicas luego extendiendo la vista sobre el vasto campo que nos falta por recorrer fijemos la atención sobre los peligros que debemos evitar Bolívar a 200 años todavía siembra el pánico en el enemigo fue Chávez el constituyente que invocando a Bolívar y a los zamoranos mandó su mensaje al mundo oligarca temblat y con la moral y la profundidad del árbol de las tres raíces extendiendo la vista sobre el vasto campo que nos falta por recorrer orientó el camino hacia la verdad propia de los pueblos de la manera más civil más educada y más pacífica como su conductor y nos llevó a constituyente y nos enseñó que dentro de la constitución todo fuera de ella nada fue así que ese buen ciudadano convocó a constituyente fue así como el pueblo venezolano cedió y se aprobó su propia constitución inédita para su historia con un fin supremo refundar la república y fundamentar nuestro patrimonio moral y nuestros valores de libertad igualdad justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar padre de la patria grande por eso Hugo Chávez es una razón de fondo no solo visualizó las amenazas separatistas y desintegración sobre nuestros pueblos planteadas en el plan Andes 2020 sino que tuvo el arrojo para dar un paso al frente y advertirnos a los venezolanos de la necesidad de enrumbar al país hacia un destino mejor los pueblos de poder neoliberal jamás aceptaron que por segunda vez en su historia el pueblo venezolano se alzara en gritos de libertad el pueblo venezolano cedió su constitución y hoy a 19 años de su aprobación popular podemos decir que frustramos las intenciones del plan Andes 2020 y el pueblo venezolano hizo suyo su destino se empoderó eso no lo entienden las oligarquías ni los centros de poder neoliberal lo entienden los pueblos del mundo que más temprano que tarde darán también su paso al frente los pueblos se empoderarán de su destino y llevarán al mundo a un orden social de absoluta libertad civil y de respeto por el ser humano y nuestro planeta las oligarquías temen a los pueblos temen a los torbellinos políticos cuando se grita libertad por algo el desespero imperial en hacer un muro fronterizo con México para evitar el reclamo histórico de los pueblos centroamericanos a los que le robaron la esperanza hace más de 100 años por algo el desespero imperial de Europa para impedir la llegada de los pueblos africanos que reclaman justicia por la esclavitud y la muerte a las que lo sometieron como lo dijo Bolívar las naciones brillarán sobre la tierra ya es tiempo de que América Latina deje de ser un territorio en disputa entiendan que aquí no aplica la doctrina Monroes estamos en la era bicentenaria del mensaje de angostura es una hilación histórica que parece mágica nuestra constitución tiene su génesis en la fundación republicana de 1810 pero también tiene su esencia en la angostura de 1819 Bolívar en medio de los embates políticos de la época marcó el camino sobre el destino real en lo político y social que aspiraba para el pueblo venezolano nuestra constitución hizo suya esa aspiración sus palabras hoy siguen siendo como la verdad de los templos en la profundidad de los salmos la historia ha parido humanos de verdad conductores de pueblos que con sus acciones marcan sus destinos y los salvan Bolívar se nos fue a los 47 años y nos dio para la eternidad su gloria su legado Sucre se nos fue a los 35 años y todavía su alma asusta a las oligarquías que lo asesinaron Chávez Chávez aún vivo en nuestros corazones se lo llevaron a los 58 años y su legado recorre los pueblos como un potro con pólvora y tormenta un día un día como hoy por ejemplo 24 de enero de 1826 hace 193 años Bolívar recibe la noticia del general Salón de haber vencido la última resistencia española en América del Sur cuando los españoles luego de la derrota en Ayacucho se refugiaron en el Callao Perú imaginemos la satisfacción del padre libertador igual un día como hoy hace 60 años el comandante Fidel Castro se reúne con estudiantes venezolanos a su llegada a Caracas con un mensaje claro para la historia o somos libres o somos mártires para que el pueblo para que el pueblo nos crea ponemos nuestro honor por delante porque ha llegado la hora de que los pueblos sepan defenderse y sepan plantear sus derechos basta ya de sumisión basta ya de cobardía y basta ya de vacilaciones nuestro alférez soñador era un niño de 5 años que vendiendo arañas dulces en sabanetas no sabía que le deparaba el destino 40 años después este próximo 2 de febrero se cumplirán 20 años del decreto convocando a constituyente esa historia la vivimos los hombres y mujeres de esta época y hoy estamos acá a 19 años de haber aprobado nuestra constitución con la satisfacción del deber cumplido y en el entendido que nos falta mucho por hacer y en santa paz en una carta dirigida por el presidente Chávez a la corte suprema de justicia en abril de 1999 en su visión constituyente señaló Montesquieu evidenció que las verdades no se hacen sentir sino cuando se observa la cadena de causas que las enlaza con otras y en términos de introspección e inferencia de relaciones entre ideas y contenidos descubrió que las leyes son relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas auscultando en lo profundo del alma nacional podríamos percibir de observación en observación una creciente y desbordante acumulación de necesidades vitales reprimidas a punto de explosión estadísticas recientes hablan de millones de seres humanos despojados y excluidos de todo a ese 80% de venezolanos que viven pobreza crítica prometía abrir caminos mediante una asamblea constituyente originaria que permitiera transformar el estado y crear el ordenamiento jurídico necesario a la democracia social y participativa eso conlleva mutatis mutandi rescatar el estado de derecho de manos de la criminal partidocracia para estructurar la nación como ordenador esencial de las instituciones en efecto para 1999 temas neurálgicos para la sobrevivencia humana y para la existencia de la sociedad sufrían un punto de quiebre importante no bastaba solo la constituyente no bastaba solo la constitución lo que si eran elementos de arranque importante para la construcción de la nueva historia éramos para el año 1999 22 millones de venezolanos sumergidos en un 80% de pobreza extrema en un país hipotecado y entregado al Fondo Monetario Internacional con las tasas de interés bancario más altas del mundo que le robaba la esperanza a la familia venezolana casi toda la población sin cédula de identidad y sin inscribirse en el registro electoral millón y medio de seres humanos eran analfabetas y solo el 2.8% del producto interno bruto era destinado para la educación y lo consideraban un gasto no una inversión social la consecuencia uno de cada 10 estudiantes abandonaba la escuela en tercer grado cuatro de cada 10 estudiantes no llegaba al séptimo grado solo el 17% terminaba la secundaria en salud había gente con problemas dentales sencillos había gente con problemas visuales sencillos pero con una gran dificultad para resolverlos ser pobres el Fondo Monetario Internacional autorizado para controlar el gasto público recomendaba la privatización de los servicios y la venta de las empresas estratégicas ya se habían vendido la electricidad y la telefonía aspiraban la educación la salud y la joya de la corona el petróleo la constitución nacional hizo viva su letra conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce y ejercicio irrenunciable indivisible e interdependiente de los derechos humanos respetando y garantizando su protección absoluta recordemos que la primera línea estratégica mandatada por el pueblo es refundar la república para establecer una sociedad democrática creando en consecuencia un estado democrático y social de derecho y de justicia una combinación perfecta para los pueblos e imperfecta para los centros del poder neoliberal nos planteamos como el eje de seguridad integral de la nación la corresponsabilidad necesaria entre el estado y la sociedad civil le hace pueblo para lograr que la independencia la democracia la igualdad la paz la libertad la justicia la solidaridad la promoción y conservación ambiental y la afirmación de los derechos humanos la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas sobre la base de un desarrollo sustentable y productivo se ejercen sobre los ámbitos económicos sociales políticos culturales geográficos ambientales y militares otra combinación perfecta para el sueño bolivariano y una amenaza subversiva para el imperialismo constitucionalizamos los recursos genéticos constitucionalizamos el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre suprayacente constitucionalizamos el espacio geográfico como una zona de paz en toda su extensión tanto a lo interno como hacia el exterior somos un pueblo amante de la paz y preservadores de ella la paz la paz la paz es un elemento neurálgico con base en el cual se articulan los lineamientos de la seguridad defensa y desarrollo integral de nuestra nación porque somos un pueblo guerrero amante de la paz constitucionalizamos el petróleo pero un petróleo para la paz con identidad nacional constitucionalizamos el mar caribe los ríos las 314 islas e islotes los yacimientos mineros y los hidrocarburos nuestro petróleo es un sentimiento nacional un sentimiento patrio con el que se promueve la inversión social y la paz para los centros de poder neoliberal el petróleo es manejado bajo una concepción utilitarista que no conoce de fronteras ni de sentido de pertenencia les interesa solo desde el punto de vista comercial de la ganancia para el mal y para la guerra hemos profundizado en el respeto por los derechos humanos civiles políticos sociales de las familias de la salud del trabajo educativos culturales económicos etc toda esa dinámica social política y jurídica tiene desconcertado a los centros del poder imperial que jamás pensaron que nosotros hijos de Bolívar podíamos lograr en paz lo planteado en 1999 y que nos enrumbamos definitivamente hacia un destino mejor como lo visualizó en la hora valiente el alférez el alférez el alférez hecho comandante superamos el golpe de estado en el año 2002 superamos el paro petrolero ya para el 2004 casi el 100% de los problemas de salud estaban resueltos se alcanzaron 56 millones de consultas médicas gratuitas 8.2 millones de familias atendidas para el 2005 la UNESCO nos declara oficialmente liberados de analfabetismo para el 2008 se habían creado 2.738 dispensarios de salud 989 centros de diagnóstico 162.899 atenciones especializadas en cardiología infantil 12 millones de consultas oftalmológicas gratuitas para el 2009 superamos anticipadamente las metas del milenio para el 2016 según el informe sobre desarrollo humano de la organización de las Naciones Unidas entre 188 naciones Venezuela ocupa el lugar 71 ubicándose entre los países de desarrollo humano alto por encima de países como Brasil Perú Colombia Paraguay Honduras y Ecuador eso no lo perdonan y hoy el odio imperial en su frustrado Plan Andes 2020 nos ataca a nuestros ciudadanos que inducidos en migración los agreden con xenofobia venganse muchachos que aquí está su patria hoy a 19 años de la constitución podemos decir que la inversión social alcanzó la cifra histórica del 74.7% de su presupuesto que país ofrece las mismas cifras de inversión social se han incorporado más de 4 millones y medio de venezolanos al sistema de pensiones se han entregado más de 2 millones 500 mil viviendas sin distingo político sin financiamiento internacional por migración ni nacionalidad viviendas para el pueblo venezolano pero también colombiano peruano y ecuatoriano somos la patria grande y hay más de 10 millones 500 mil estudiantes recibiendo clases de manera gratuita 127 millones de consultas médicas gratuitas y más de 442 mil intervenciones gratuitas y lo mejor de todo no le debemos ni medio al fondo monetario internacional y las familias en Venezuela están protegidas desde hace muchos años con tasas de interés fijas y atractivas para el pueblo todo esto indica y demuestra que a pesar de la hostilidad imperial hoy Venezuela es un actor estratégico en el geoderecho mundial que está preparado con la moral de su pueblo para asumir los retos del futuro en un mundo pluripolar multipolar y multicéntrico defenderemos como nunca nuestro legado histórico y llevaremos a Venezuela el desarrollo soñado desde su fundación que en los próximos decenios conquistemos el espacio y que seamos un pueblo que alcance la mayor suma de felicidad posible la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política vamos a dejarle el camino hecho a las generaciones por venir qué pedimos en la Venezuela de los próximos 50 años invertir en educación para que tengamos médicos técnicos agrícolas veterinarios matemáticos físicos químicos biólogos geógrafos geodestas filósofos historiadores músicos navegantes constructores de barcos economistas muchos 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 profesionales eso sí todos patriotas bolivarianos comprometidos con nuestra génesis republicana formados con base en la novedosa teoría de la descolonización y no desde el pensamiento eurocéntrico colonizador ya para finalizar estimados compatriotas quiero agradecer a mis compañeras magistradas y compañeros magistrados el honor que me brindaron por permitirme representarlos en la apertura de este año judicial al señor presidente doctor Michael Moreno a mis compañeras y compañeros de directiva a mis compañeros y compañeros de sala constitucional a quienes les mando un saludo especial por su valentía y su compromiso con la paz la constitución y el pueblo a mi padre a mi padre he venido he venido a las montañas y de la sangre cuica a Rosa y mi esposa a mis hijas Francine y Manuel Andreina a Ana Gabriela y Mariana a mis hijos Juan Carlos José Ignacio y Francisco y a mis dos angelitos del cielo Juan Antonio y Sofía y como quiera que nuestra niña amada la constitución entró a sus 20 años de edad en estos tiempos de constituyente y pueblo hago mías las letras de una canción que la baila y la canta el pueblo lo nuestro es un amor para la historia cada memoria nos marcará la vida entera lo nuestro es un amor más grande que el amor tan grande que es mi estrella y mi bandera lo nuestro es un amor que es tan profundo que asombra al mundo que da esperanza y ganas nuevas lo nuestro es un amor que escapa a la razón violento como el fuego que no quema lo nuestro es un amor para la historia que viva la constitución palabras del orador de orden palabras del orador de orden segundo vicepresidente del tribunal supremo de justicia y presidente de la sala constitucional escuchaban las palabras del orador de orden segundo vicepresidente del tribunal supremo de justicia y presidente de la sala constitucional juan jose mendoza jover también en este discurso por demás trascendental y emotivo y